Si alguien te dijera por qué lo que pasó hace tantos años te tenía que suceder a ti, ¿cómo responderías? Porque era necesario. ¿Y te arrepientes de algo? No he hecho suficiente para complacer a mi madre. ¿Cuál madre? Cada vez que leo el nombre de alguno de los niños que perdió su vida, siento una gran admiración por ellos. Defienden nuestras ideas progresistas que liberarán a nuestro país de las supersticiones religiosas. ¡Ave María! ¿Quién eres? Vengo del cielo. ¿Qué quieres de nosotros? Es un pecado. Estás mintiendo. Es verdad, mamá. Era tan real como tú. ¿Por qué la madre de Dios te elegiría? ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¿Ves lo que hiciste? Engañaste a todos. Tengo que ir. Le prometí a la señorita que volvería. ¿Qué daño pueden hacer tres niños pequeños? Lo que es peligroso es lo que representan. Una gran multitud. Debes detenerlos. ¿Cuándo terminará esto? Todo fue una mentira. Es lo único que debes decir. La fe comienza en las orillas del entendimiento. Me apena que no pueda verla.